Música Un vivero forestal es donde se condicionan las plantas, donde se va a hacer la producción, a lo que se va a hacer, lo que es el llenado de bolsas para el establecimiento de plantas, para la reforestación en diversos lugares. Música Bueno, nosotros tenemos ordenadamente lo que es seleccionado, el lugar donde tenemos los bancales, que es el llenado de bolsas. Tenemos una área donde tenemos que son bancales de semillero, donde ponemos a germinar las semillas. Y tenemos una área donde ponemos lo que son ya plantas ya grandes, que ya están puestas para lo que es entrega. Música Música Aquí lo que tenemos es cascarilla de arroz, tierra, que le llamamos tierra negra, y arena. Música ¿Cuál es la funcionalidad de cada una de ellas? Cada una de ellas. Bueno, la arena para que haya mejor filtración. Una. Y la cascarilla de arroz para que haya mejor humedad y haya retención de humedad y de retención de nutrientes. Perdón. Música Música Estas son las bolsas 4x8. Hay varios tipos de métodos como puede llenar uno. Varias maneras. Este, puede usar para que haya filtración de agua y haya, este, una aspiración, una aspiración de aire. Entonces, para que no haya cámara de aire, pues. Este, la puede hacer de esta manera. Música 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 Aquí lo que tenemos es 0.29 kilos. La cantidad viene siendo de 1.500 bolsas. Vamos a llenar 1.500 bolsas con esto. Lo salen 1.500 bolsas. Vamos a proceder lo que es la siembra. Música 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 Y aquí ya la tenemos contaminada. Ya vienen de contaminada. Como vienen de, ya certificadamente. Entonces, Música Música El proceso es este. Es un, cualquier palo podemos utilizar. Siempre hay que perforar a 1.5, a 1.5. Perdón. Sí, así es 1.5 centímetros. De profundidad. Para que pueda hacer la germinación. Si nosotros venimos y la sembramos muy profunda, entonces la semilla se puede ahogar. que nos pueda ahogar de la semilla. Entonces, hay que hacerlo 1.5 centímetros. O sea, al, 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 el inclusive nosotros venimos y la tapamos suavemente. si nosotros logramos compactarla mucho entonces ella le va a costar lo que es la germinación porque la estamos compactando demasiado entonces sólo es una media media compactadita y 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 Gracias por ver el video.